Con su venia, señora Presidenta. Adelante, diputado. La Procuración y Acceso a la Justicia constituyen los pilares fundamentales de la construcción de un Estado de Derecho en este sentido. Permiten proveer de las garantías necesarias para que las y los ciudadanos hagan oír su voz y ejerzan sus derechos. No obstante, la realidad a la que se enfrentan las instituciones de Procuración de Justicia del país presupone un riesgo para garantizar este derecho, de conformidad con el estudio Hallazgos 2021 de México Evalúa. Existe una enorme disparidad en la carga de trabajo que implica el inicio de carpetas de investigación de acuerdo con la cantidad de agentes del Ministerio Público en cada Estado, debido a que existen casos que superan el 222.33 por ciento de la carga de trabajo, como sucede en Nuevo León, y que en algunos otros casos llegan a reportar valores negativos. Como en el caso del Estado de México, que reporta una carga de trabajo de menos 47 por ciento. Por su parte, las capacidades actuales que tienen las instituciones de Procuración de Justicia en las entidades federativas para realizar tareas relativas a la disposición y control de la información de las carpetas de investigación de medios informáticos, resultan poco alentadoras ante los retos que enfrentan, puesto que en el mismo estudio precisan que sólo el 16 por ciento de las entidades federativas cuentan con un sistema informático que permite digitalizar carpetas de investigación y sólo el 13 por ciento permiten registrar y consultar situaciones interinstitucionales. Dichas cifras no sólo son un reflejo de la disparidad en cuanto a las necesidades especiales en relación con la carga de trabajo de las fiscalías, así como la disponibilidad de los medios necesarios para el posible establecimiento de un sistema informático, el cual podrá permitir homologar criterios para la integración del control de las carpetas. Si bien en nuestro ordenamiento jurídico existen disposiciones que establecen la base de la construcción de un sistema único, puesto que en las disposiciones comunes a la investigación ya existe el mandato específico para que el Ministerio Público y la Policía deje registros de todas sus actuaciones, resulta necesario establecer expresamente el uso de un sistema como parte de sus obligaciones, lo cual podría traducirse en una mejora sustancial de la investigación y procuración de los delitos. Desde el poder legislativo de nuestro deber debemos legislar con una visión integral que permita garantizar cabalmente el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos, pero que también posibilite el actuar de las autoridades bajo esa tesitura. Es indispensable adecuar el marco normativo a la realidad que atraviesa las entidades federativas en su lucha por la Procuración de Justicia y esta 65 legislatura tenemos, compañeras y compañeros, este reto. Sin embargo, conviene señalar que el uso del Sistema Único de Carpetas de Investigación debe ser un medio de apoyo para las tareas de los ministerios públicos. Por ello, no debe convertirse a priori en un instrumento para la sanción de los servidores públicos encargados de la Procuración de Justicia. Diputadas y diputados, el dictamen que se presenta ante esta Honorable Asamblea propone en primera instancia otorgar mayor certeza jurídica mediante la reforma y adición de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se propone reformar el artículo tercero para establecer en el glosario los conceptos de persona titular de fiscalía y fiscalía para referirse a los servidores públicos que cabecen las instituciones de Procuración de Justicia, así como estas propiamente. A su vez, plantea reformar los artículos 131 y 132 para establecer la obligación expresa para ministerios públicos y policías al Sistema Único de Carpetas de Investigación. También se plantea adicionar al artículo 217 bis para establecer la creación del Sistema Único de Carpetas de Investigación, así como los criterios mínimos que la rija. Finalmente, en cuanto a la disposición transitoria, se propone que la entrada en vigor del decreto ocurra en los términos que defina cada Congreso. Además, se señala que las erogaciones que podrían presentarse con motivo de la entrada en vigor que realicen con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de cada gasto. Por lo anterior, compañeras y compañeras, compañeros diputados, los invito a votar a favor en lo general de este dictamen, pues espera esta regulación contraste y contrarreste la impunidad a la que se enfrentan los ciudadanos y abone positivamente al acceso a la justicia, a mejorar las condiciones de las instituciones para agilizar la Procuración de Justicia en la investigación, persecución y judicialización de los delitos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado.